Oración a San Rafael por un abuelo enfermo Oh glorioso San Rafael, guía de los peregrinos y sanador de los enfermos, me inclino ante ti con un corazón lleno de esperanza para pedir tu poderosa intercesión por nuestro querido abuelo que sufre de enfermedad. Tú, que acompañaste a Tobías en su viaje y restauraste la salud, y la vista de su Padre, te ruego que extiendas tu curación también a mi amado abuelo. Te suplico, bondadoso San Rafael, que seas el médico celestial que alivie su dolor y restaure su salud, que tu intercesión brinde consuelo en su sufrimiento y que la luz de la esperanza ilumine sus días. Ayúdalo a enfrentar esta prueba con coraje y paz, fortaleciéndolo en cuerpo y espíritu. Te suplico, amado Arcángel, que guíes a todos los que asisten y cuidan a nuestro abuelo, dándole sabiduría y paciencia en su labor. Que tu presencia sea un faro de amor y esperanza para nuestra familia durante estos tiempos difíciles. Amén.